Me encontraba emparejando con gente random y como pueden ver de mi lado me tocaron bronces y del otro lado tocaron heroicos, estaban buguiendo partida y al darse de cuenta que los de acá eran bronces decidieron entrar pero no se esperaban lo que yo les haría solo. Esto se va a poner feo. Lamentablemente olvidé comprar arma y cuando la iba a comprar ya habían quitado la tienda. ¡Pendejo! No, ni merga. Mi escuadra se quedaban siempre parados en la base así que sabía que me tocaría resolver a mi solo sin quejarme. ¡Pero hoy soy yo contra el mundo y me parece justo! ¡PAL PISO! ¡Apúntele bien! ¡Desde atrás! ¡Como el cobarde que soy! ¡Primera serie! ¡Asesinato doble! ¡Ya saben como siempre bordeando para darles por detrás a mis enemigos! ¡Un solo golpe lo mataste! Como pueden ver mis amigos siempre se quedaban en la base así que me tocaba resolver solo versus todos. ¡Al piso loco! ¡Asesinato doble! ¡Eso tuvo que doler! ¡Aaah! ¡Qué fácil! ¡Primera sangre! ¡Te no voy a poner un lado, papá! ¡Un lado, un lado, un lado! ¡Un lado, un lado, un lado! ¡Qué rico! ¡Un lado, un lado, un lado! ¡Caíste! ¡Pelea de inválidos! Como pueden ver ya en esta ronda llevaba 12 kills, todos mis amigos llevaban 0 En esta ronda se habían tumbado a mis amigos y quedaba yo solo En esta ronda también quedaba yo solo versus toda la escuadra y recordé que soy Brian Crazy y si podía hacerla y esto hice Muy bien premios dobles Y así fue como terminé ganando la partida, bueno prácticamente solo, como pueden ver me hice 15 kills y todos mis amigos terminaron con 0 Espero les haya gustado el video y no olviden seguirme que hago directo todos los días en Facebook y pues gente nunca se rindan siempre pueden